¡Miranchi! ¡Miranda! ¡Miranda! ¿Qué te dice el Mago Tabini? ¿Qué te dice tu Mago Tabini? Dígate mi amor, ¿qué te dice el Mago Tabini? ¿No te dice nada? ¡Miranda! 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 ¡Guau! Acá los chicos sí están... ¡Guau! Ya se desató el cumple, pero aún no empieza el show. ¡Miranda! 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 ¡Mir Estos son los preliminares para el cumple de Octavio, el ex-pulpín Vamos a separar un poco mas las sillas entre ellas, cuidado Vamos a poner las sillas un poco mas separadas Porque si ponen las manos por acá, se pueden encharcar Si me voy a traer una silla mas Si, por otro lado Ya está, ahí está, muy bien Un poco al lado de los celos ¿Qué estamos? Para que puedan estar así ¿Aquí te pasa bien? Se está haciendo lo que tenemos Un pequeño lugar Saludos ¡Muchas en las patas! ¡Muchas en las patas! ¡Muchas en las patas! Mi amor, del fondo aquí para que estemos bailando En media luna ¿Capan en ahí? Un poquito para el minuto en la alfombra mi amor, Seba se me escuta dime esta cancha si necesitas ya esta yo mirando ven mirando 3, 4, 5 ya vas a comer esta es canzaria ya me estoy divirtiendo con todos los globos si o no? acá lo tengo claro que si yo estoy feliz de estar acá yo estoy con todos ustedes ahorita en esta tarde hoy día es el cumpleaños de un gran amigo nuestro si o no? si dios Padrio ustedes saben aplaudir? si abrenos a los pies un buen desastre para el Padrio que cumple hoy día 27 años no, no, no 27 no perdón que cumple 37 años 7 77? 7 7 7 años 7 años y ustedes saben que el número 7 es un número mágico? no porque es un número de la suerte por ejemplo es el número de la suerte que más? cuantos días tiene la semana? 7 7 ¿cuántos colores tiene el arcoíris? 7 7 ¿cuántas maravillas hay en el mundo? 7 y así infinidad de números de cosas que tienen el número 7 sí así es así que Octavio soy yo un mago yo soy un mago pero yo tengo un nombre así como usted exacto Octavio ya sabe porque ya me conoce mi nombre está aquí bien grande ¿qué cosa dice acá? lo voy a arrepentir yo aquí dice Tapini ¿qué dice chicos? Tapini ¿quién le ha dicho Flakini? yo no soy Flakini yo soy Tapini ¿cómo me llamo chicos? Tapini ¿qué me ha dicho Gordini? yo no soy ni Gordini ni Flakini yo soy Tapini y les cuento cómo empecé la máquina hace muchos años cuando yo tenía la edad de Octavio regresaba del colegio todos los días como ustedes me ponía frente al televisor me sentaba y me ponía a ver la tele y en ese momento aparecía en la televisión un mago así como yo con el pelo blanco sí, el televisor era blanco y negro y en ese momento el mago hacía así con la mano atrapaba algo y de ahí no sé qué cosa del aire sacaba cosas a ver ¿ustedes sintieron ahorita? pongan su mano así muevan la mano y ataquen cualquier cosa y tratan de sacar cualquier cosa no sale nada ¿no? eso me pasaba a mí yo estaba frente al televisor y así hacía cada rato todo el tiempo hacía esto hasta que en una de esas atrapé y sentí algo en mi mano y dije habré aprendido a hacer magia y desde entonces siempre lo hago ¿quieren ver? sí magia magia cosas cosas pero un momento yo dije lo mismo y fui emocionado a mi colegio y les dije a todos mis amigos y comencé a hacer lo mismo aparecía aparecía el pañuelo por mi mano hasta que vino un amigo y me dijo no Tavini lo tenías escondido aquí debajo de tu manga lo miré y le dije muy bien siguiente reto hacer aparecer un pañuelo es fácil parece pero hacerlo desaparecer y sin mandas más difícil ¿sí o no chicos? pues fíjate bien yo agarré delante después vas a hacer marcha conmigo después agarré el pañuelo y miren me decían anda despacio lo hice despacio dedo por dedo fui apretando ahí el pañuelo delante todos mis amigos que miraban como está entrando ahí adentro bien apretado el pañuelo una vez ahí soplé y el pañuelo desapareció ¿cómo había sido eso posible? en ese momento dije un momento un niño dijo yo sé cómo lo ha hecho pero lo que no sabía es que el pañuelo había desaparecido y ese niño había terminado con el pañuelo en su zapatilla y el de aquí siente algo déjenme ver si tienes algo en tu zapatilla escoge una de tus zapatillas ¿cuál? ¿derecho o izquierdo? sácate la zapatilla ¿cómo te llamas? Salvador dame la zapatilla por favor miren que no tengo nada en las manos sácatela ¿ves? sería increíble que aquí estén las zapatillas ¿sí o no chicos? sí lo único que tengo que hacer es ver y sacar y sacar de acá no 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 ¡no! ¡es el pañuelo! ¡es el pañuelo! ¡mágico! ¡increíble! ¡es el pañuelo! ¡brao! ¡brao! pero ahora le toca esto yo lo aprendí cuando cumplía siete años y ahora le toca nada más y nada menos que es nuestro amigo Octavio ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a Octavio! ¡Vamos, Octavio! Octavio, quítale la contagio ¿Listo? Sí El baile de la barriga ¿Ya estamos? Muy bien, Octavio Quítale la mascarilla La mascarilla, quítale Pie derecho Comienza a moverla con el ritmo de la música ¡Eso bien! ¡Eso es! Ahora atrapa cualquier cosa en el aire ¡Eso es! Cierra la mano ¡Eso es! Hace así con la otra mano Hace así Y aparece ¡Abre! ¡Y me apareció! ¡Ay! No te preocupes Yo te voy a enseñar Fíjate Pon la mano derecha ¡Eso es! Muy bien La mano bien derecha Ponemos el pañuelo ahí Cierra la mano Y el pañuelo Te voy a enseñar bien Bien, bien, bien Fíjate bien Atramos el pañuelo Pon la mano derecha Bien derecha Así es Muy bien Voy a poner mi mano acá Y voy a Lo que voy a hacer es Hacerlo chiquitito Primero en mi mano Miren que no Está ahí Voy a hacerlo pequeñito Y él lo va a tener En su mano aquí ¿Estás listo? Ahí está el pañuelo ¿Sí están ahí? Sí, muy bien Ahora apretamos bien Y ahora tú lo que haces es Cierra la mano Cuando yo te la acerque Uno, dos, tres Cierra la mano por net Y ese No lo abres Está chiquitito ahí Ponlo en tu barriga Así Comienza a mover con la música ¡Eso es! ¡Con el ritmo de música! ¡Eso es! ¡Cuando de música! Y ahora Cuando yo fuese hasta tres No, no En la marina ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Has hecho una super llamadora! ¡Abre la mano! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, no! ¡Es una dimensión mucho más lejos! Un momento ¿Dónde está el pañuelo? ¡En la marina! ¿En la marina? No, no está ¡No, no! ¡En la oreja! Un momento, un momento No, no está En el otro lado ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No te puedes! ¡No, no, no! Se va a meter la rica Miren que no te voy a dar las manos Cuidado No sé si ese es Muy bien ¡Es una burra! Y ahí está ¡Ahí no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Entonces cuenten hasta tres A ver, cuenten bien fuerte ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Un momento Me voy a poner a bailar acá ¿Por qué no? ¿Están listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Están listos para el marco, chicos! ¡Sí! Entonces, todos van a ser como Octavio, van a poner sus manos así, comiencen a moverlos, y ahora atrapen cualquier cosa en el aire, chas, soplen, y tienen aquí el pañuelo, flash, y digan con fuerza, magia, 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 luch, una palomita, muy bien, pero, un momento, algo me dice esta palomita mágica, ¿qué es eso? Claro, es el cumpleaños de Octavio, sí, cumple siete años, quiere saludarte, quiere saludarlo, muy bien, ahora ustedes saben que para saludar ya no se está dando la mano, para no tener contacto así con las yemas en los dedos, pero si se hace el puñito, así que Octavio pon el puñito por favor, y la palomita te va a saludar, no con un puño, sino saben con qué, con su, ahí está, con su ala mágica, Un aplauso para Octavio, muy bien, muy bien, ¿quién quiere hacer magia? Muy bien, parece que todos tienen un poder mágico, ¿y saben cuál es el poder mágico que tienen normalmente los chicos a la edad de ustedes? El de Augusta Bologia, si eso es un gran amigo mío colombiano, efectivamente, pues yo lo conozco. Sí, ¿en serio? Mira, yo también te la puedo sacar, mira, tú otra. A ver, ¿y yo puedo sacártelo también? ¿Ustedes, lo que no son ustedes? Increíble, pero ustedes, lo que no saben ustedes, es que a la edad de los 7 años, o 6 años, ¿quién tiene 6 años acá? ¿Quién tiene siete ya? Muy bien. ¿Tú tienes cuántos? Seis. ¿Y tú? ¿Tú? Diez. Pero yo paso seis. Muy bien. Al lado de ustedes, ¿ustedes han pensado o han querido alguna vez mover un objeto con la mente? Sí. ¿Y se pone una cucharita encima de la mesa y que se mueva sola? Sí. Seguramente hay las más que salen en algún momento. Pues ahora voy a hacer un experimento con ustedes. ¡A un momento! ¿Sí? ¿Sabes cuál es el truco? Ya, yo te voy a dar. Cuando lo pones en una mesa, abajo hay que decirlo más como más. Sí, pero en este caso no va a haber ninguna mesa, ninguna otra persona y va a ser un cubo. Entonces, este cubo, lo que vamos a hacer es simplemente tirarlo y me van a decir qué es lo que pasa si lo tiro. Uno, dos, tres. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se mueve. Se mueve. Cuando tiro una cosa o un objeto hacia arriba, ¿qué pasa? Se mueve. Se mueve, pero tiene un movimiento interesante. ¿Qué pasa con él? Se pone como forma. Se pone como un objeto. Lo tiro. Se va hacia arriba y después, ¿qué pasa? Se va hacia abajo. ¿Y después? Abajo. ¿Por qué las cosas caen? Porque es por la gravedad. Exacto. Sí, gravedad. Por la gravedad. ¿Ustedes han sentido la gravedad de verdad alguna vez? Sí. Pues van a sentirla ahora de verdad. Pónganse a pie todos. ¿Ves? Levanten los brazos así. Y cuando cuente hasta tres, van a saltar una sola vez tratando de llegar al quecho. ¿Listos? Una. Un solo salto. Uno, dos, tres. Ya. ¿Otra vez? Uno, dos, tres. Ya. ¡Ya! Otra vez. Uno, dos, tres. Ya. ¡Uuuh! Ya. Sienten, sí, sienten. ¿Qué sintieron? ¿Sintieron que les pasaba algo en los pies? ¡No! ¡Sí! Cuando se traían como que les atraía algo en la tierra. ¡Sí! Eso es la gravedad. Atracción. ¡Es como un animal! Y después de eso, hice como un cubo, como un ascensor. En donde este cubo, si yo inclino, ¿qué va a pasar con este cubo? ¡Ay! ¡No hay chancar a la mano! ¿No? Y si yo... ¡Ay! ¡No hay chancar a la mano! Y si yo... ¡Ay! ¡No hay chancar a la mano! ¡No hay chancar a la mano! Entonces, ¿qué pasa si es que... ¡Ah! Ya no, ahí le hice un nudo ahí. ¿Qué pasa si es que este cubo, ustedes logran dominarlo y hacer de que no me chancen la mano? ¡Ah! 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 Pongan su dedo en la frente y digan conmigo ahora, cubo, cubo. ¡Cubo, cubo, cubo! ¡Cubo, cubo, cubo! ¡Obedece! ¡Obedece! ¡Nuestras órdenes! ¡Nuestras órdenes! ¡Nuestras órdenes! Y ahora con su dedo apunten al cubo. ¡Eso es! ¡Apunten al cubo! ¡A mi cara no! ¡Al cubo! ¡Ya está! ¡Mantengan su dedo ahí y señalen al cubo! Y lentamente, poco a poco, está en el aire. Y ahora con su dedo bájenlo despacito. ¡Vuelvan otra vez! ¡Apunten ahí al cubo! ¡Apunten al cubo todos! ¡Señalen ahí! Y van a irlo bajando despacio. Muy despacio. Muy despacio. ¡Muy... ¡Ay, Juan! ¡Ay, Chabia! ¡Dice que bajar muy rápido! ¡Otra vez! ¡Tiene que bajar despacio o rápido! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Rápido? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Muy aprazando a las chicas muy inteligentes! ¡Dávados! ¡Serán conozco a muchos magos de todo el mundo! A Utamología de Colombia, a Debbie Copperfield en Inglaterra, en Estados Unidos. ¡Manten a gracia! ¡Sí! Y he conocido en la India a un gran mago. El mago Marsegui. Después les voy a contar. Pero también descubrí que Estefanía de Mónaco también es maga. Una gran reina. ¡Sí! Y ella tiene una corona. ¿Quieren verla? ¡Sí! Yo hice un dibujo en la corona. No la puedo tener aquí. Acá está. No es la verdadera corona. Es un dibujo que yo hice. Hice un modelo. Lo pegué en una cartulina. Esa cartulina en una madera. Y aquí está. ¿Quieren verlo? ¡Sí! Muy bien. Les cuento. Aquí está. Es una corona preciosa y que tiene aquí arriba un diamante inmenso. Ustedes saben, las mamás saben muy bien que el diamante mientras más grande está más grande. Y también la transparencia y el brillo y muchas cosas más. Entonces, este diamante tan grande, tan grande, la reina lo guardaba en un sitio muy seguro. ¿Saben cómo se llama ese sitio seguro? ¿Cómo? Se llama caja. Mágica. No. Caja fuerte. Ahí adentro guardaba la reina su diamante, su joya. Una vez ahí adentro, la reina estaba segura de que el diamante nadie lo iba a agarrar. Pero ¿saben qué pasó? El mago tuvo que viajar. Digo el mago, ¿qué estoy hablando? La reina tuvo que viajar. Y viajaba en un barco especial, un llame. Hubo una tormenta en el viaje. Y el mar empezó a moverse para aquí y para allá. Muevan los brazos también hacia arriba. Para aquí y para allá. Para aquí y para allá. Fue terrible. Una hora de tamaño de ese edificio. Devanten los brazos. Y el barco se seguía moviendo hasta que vino el sereno. No, no es el guachimán. En ese momento, el sereno es la calma en el mar. Y en ese momento, la reina fue a su cuarto, abrió la puerta y ¿saben qué pasó? ¿Dónde estaba el diamante? Había desaparecido. ¿Dónde robaron? Sí, ¿dónde podría estar? ¿Qué pasa? Dime. ¿Nos puedes enseñar a volar? Sí, lo voy a enseñar a volar. Espera. ¿Qué? ¿En la otra? No había dicho claro. ¿Qué? ¿En el otro lado? No, no está. ¡Para mí la otra! ¡Abre las dos! ¿Qué? 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 ¡Abre las dos! ¿Qué? 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 Voy a abrir las dos, pero se están setando nada más. Ahí va. Voy a abrir las dos, ¿ah? No, 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 no. Ya abrí las dos, no hay nada. ¡Sí, la verdad! ¡Un momentito! ¿Ustedes están diciendo que yo soy un tramposo? ¡Sí, la verdad! ¿Tú eres un mentiroso? ¡Sí, la verdad! ¡Sí, la verdad! Me van a ayudar. Pongan su mano así y digan... ¡Joya! ¡Joya! ¡Hala ahí! ¡Hala ahí! Y saquen con su imaginación la joya. ¡Chas! ¡Pulsado! ¡Soplen! Y hagan las polvitos de tíquete. ¡Qué magia, magia! ¡La joya! ¡Oh! 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 ly la tiene ustedes! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Busquen su oreja! ¿No está? ¡A la otra oreja! ¡Oh! ¿N'está? ¡Eh! Aquí en la espalda, en la nuca. ¿N'está? Se han sentado encima seguro. ¡Busquen debajo de cien! ¿No? ¡Busquenles cabernas! ¡No estás! ¡Oh! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Cuando te has volteado a buscar ahí yo voy a un mundo! ¿No? Te voy a mirar para que no te sientas así ofendido. Pero cuando te volteaste Vi que lo tenías ¡En tu pelo revoltoso! ¡Busca en tu pelo revoltoso! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Buscate en tu pelo revoltoso! Y ahora, ¡sácalo así! ¡Chas! ¡Chas! Y cuando yo cueste hasta tres, la vas a tirar aquí Así, puntería, aquí, listo Miren que no te voy a ganar en las manos A la una, a las dos, y a las tres ¡Tira, tira, tira! ¡Chas! ¡Wow! ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Muy buenísimo! ¡Bien! ¡Eso es! Sepárense, más o menos, un paso de la silla Pero no tan lejos porque van a tener que sentarse Más o menos, a esa distancia, ahí está bien Ahí nomás, ahí, un poquito más lejos Un poquito más lejos Ahí está bien, listo ¿Ya estamos? Ahora, van a sentarse en el filo de la silla Siéntense en el filo de la silla Ya, pero de tal manera que no te vayas a caer ¿Está bien asentado en... ¿Sí? Ahora, extiende un brazo, digo, una pierna adelante Y la otra pierna hacia adelante Las dos, las dos juntos Y ahora, un brazo así Y el otro brazo así Y ahora, nadie se muere... No, las dos piernas, las dos piernas Las dos piernas, tú también Las dos piernas, Octavio Sentado en la silla En el borde Octavio, es que si no lo vas a poder volar en el aire Si no lo haces Octavio, las dos piernas Exacto Tú también, igual que de todos Las dos piernas adelante Las dos, las dos Eso es Estirado, estirado Eso Y ahora La otra pierna se adelante Piensen ahora Que están empezando a pensar La otra es así En esa momento Todos Empiezan a pensar mucho Están teniendo un peso muy grande Cada uno está empezando a pensar Como piedras Tienen el peso muy... El huevo muy pesado Como una piedra Y en ese momento No se pueden parar A ver No se pueden parar Están muy pesados Tan pesados Que no se pueden parar Ahora sí ¡Devándese! ¿Sintieron su cuerpo pesado? No Los que se concentran bien Así es Ahora sí ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora sí Vamos a hacer como el palo Algo al revés Vamos a hacer de qué Él no pesa en nada ¡Yo quiero volar! Como voy a estar cerca a ti Me voy a poner en mi máscara ahora ¡Por favor! ¡Quiero volar! Y ahora sí ¡Quiero volar! Ponga atención Ustedes saben que Mario Bros También huele en el aire ¿Sí o no? ¡Sí! Pues vamos a decirles a Octavio Díganle todos conmigo ¡Octavio! ¡Octavio! Piensa 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 Que eres Mario Bros ¡Que eres Mario Bros! Y ahora ya no pesas nada ¡No pesas nada! Y tus piernas están derechitas Y tus piernas están derechitas Para saltar como de sartre ¡No pesas nada! ¡No pesas nada! Y ahora lo voy a cargar Como Mario Bros No, derechito, derechito ¡Derechito, derechito! ¡Derechito, derechito! ¿Qué dice? Lo ponemos hasta ahora Y ahora sí Pon las manos aquí encima No te muevas Ya no hables, Octavio Ya no hables Concéntrate, Octavio Concéntrate Tienes que estás quieto, Octavio Y ahora todos digan ¡Octavio! ¡Octavio! ¡Piensa! ¡Piensa! Que estás sobre una tabla ¡Piensa! 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 Y ahora sí Juegan sus manos así Y digan ¡Octavio! 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 ¡Vas a volar! ¡Vas a volar! ¡Vas a volar! ¡Como Mario Bros! ¡Como Mario Bros! Ahora sí, Octavio Quédate aquí Y no se mueva nada ¡Estatua! ¡Uy, Octavio! Juegan sus manos así Y con sin imaginación ¡ioncarguenlo! Con sus manos ¿Te están cargando? ¡Me están cargando! ¡Me están cargando! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es mi conejo, este es mi conejo, este es mi conejo, este es mi conejo, esta es mi conejo, todas las noches mi conejo cuando se va a dormir se abriga así, o si no hace una almohada bien redondita, bien platita así, pone sus orejas para dormir así y se va a dormir así, veloz mi conejo. Pero, pelos de conejo, eso es lo que necesito, mi abuelita me decía siempre, está bien y si quieres pelos de conejo, usa mi olla y me dio su olla, es un molde para hacer queques y me dijo, pon los pelos, así hablaba mi abuelita, pon los pelos de conejo en la olla, ya está abuelita, ¿qué más? Tapa la olla con el panuelo, ay ya abuelita, ya muy bien, ¿y qué más abuelita? Si tienes amiguitos que se pongan de pie, pues qué bien, qué más abuelita, qué más, qué interesante, pues pongan sus manos como si fueran orejas de conejo, como si uno mismo son las orejas de conejo, así, aquí, aquí pegadas, está la pala, así, así, eso es, muy bien, qué más abuelita, que es de tapo súper interesante, ah, cuando el asistente ponga la música, que se pongan, ah, bailar, a saltar, ah, eso, saltando, como los conejos, eso, 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 y ahora vive conmigo, conejo, conejo, que aparece, y miren, aquí está mi conejo, nos olvidamos de decir magia, magia, Octavio, abre el pañuelo, haz una pelota, eso es, y vamos a hacer que se convierte este conejo, un chico de este pañuelo en un conejo, ponlo ahí, ponlo ahí, rápido, y todos digan, conejo, conejo, aparece, fíjense, 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 f ¡Está vivo! Voy a hacer que cada uno pueda acariciar y conectar todos los lados. Primero Octavio. Mira, mira. Acariciar, acariciar. No cargamos. Despacito. Con amor. Y acá. Ya, a ver ahí. Con cariño, es hermoso. Ahí está. Muy bien. Miranda, Miranda. Ponte allá para que te acaricien. Anda, anda. Anda por acá. Venga para que acariciense. Despacito. Con amor. Está bien, está bien. Mica, Mica, ven para que acariciense al conejito. Venga por acá. Pasen adelante. Micaela, Micaela. Araceli. Anda, mi amor, para que acariciense al conejito. Haz de cariñito. Tú también. Ya está. Oh, ya está. Listo. Muy bien. Chicos, ¿quién quiere tomarse una foto con también el conejito? Pónganse acá. Pónganse acá. Y vamos a tomarnos una linda foto con el conejito. Listo. Aquí hay que damas. Las damas primero. Las damas primero. Uno, dos, tres. Ya está. Fíjate. Uno. Dos, tres. Que fuerte que eres. Y otra dama. Otra dama. Las damas primero. Fíjate. Las damas primero. Cuidado. Uno. Dos y tres. muy bien 1,2 y 3 un poquito está atendiendo a las damas dale duro dale duro 1,2 y 3 muy bien ay que fuerte te vas a saber que más ay miren como es esto ahora si nos va a chorar a ver ha empezado por aquí ay 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 1,2,3 pobre Mario 1,2,3 1,2,3 ya está siguiente 1,2,3 10 ya está siguiente es estrapa hace rato me quiero decir algo dale duro 1,2,3 1,2,3 ya está ya está muy bien ya estamos 1,2,3 quien falta hay falta hay falta 1,2,3 ya se le cayó la del bigote ya tienen falta hay falta hay falta hay falta hay falta ya estamos 1,2,3,4,5 y ahora falta Octavio el último remate de Octavio ya está listo 1 7 7 7 7 7 7 7 7 y no cabe todavía y no cabe todavía no cabe todavía 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 15 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Y ahora sí, vengan un deseo y soplan los 7 años. ¡Que se cumpla con el soporte! ¡Muchísimas gracias chicos! Antes de que me vaya, ¿qué me quieres decir? ¿Puedes hacer aparecer un conejo de peluche para mí? ¡Por favor! ¡Hazlo con más! Ha aparecido con las manos, ha aparecido un peluche y ha aparecido una de verdad. Más bien les voy a decir algo, les voy a decir algo por favor. Es un consejo que siempre doy a todos los niños. Cuando tengan un sueño, cuando tengan un sueño muy grande, un sueño grandote, un sueño grandote. ¿Saben qué? ¡Duerman! ¡Ya está listo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias.